Terminamos el curso pues con una síntesis que hemos hecho del curso y abrimos una puerta, un ángulo mejor, muy ancho, hacia el curso que viene. Todo lo que hemos dicho es un saber no sabiendo, un saber que no alcanza, un saber que llega a ser tanto que no se puede decir. Y este saber se dice en términos del Evangelio, esto es importante, y qué curioso que no lo hayamos descubierto, bueno, que lo hayamos encubierto tanto tiempo y que lo descubramos otra vez hoy cuando el mundo nos empuja. Esto demuestra que los desafíos, los challenges del mundo nos acosan y es bueno que nos acosen hacia el aprisco, el redil, a donde vamos al final. Lo del redil no alude a la voz de regamiento ni mucho menos, sino más bien a una tesis y a una alegoría del buen pastor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. Bueno, pues digo que cuando uno sabe, al final llega a ver que no sabe y que además el saber no conduce hasta el final. ¿Qué es lo que viene? Pues en el Evangelio se habla no solamente de que Dios es amor, sino que Cristo constantemente está insistiendo en este tema. Un mandamiento soy, que os améis. En esto conocerán que sois míos, que os améis unos a otros. O Juan que dice que a Dios nadie le ha visto nunca, de Dios no se tiene visión ni sapiencia. El que ama a su hermano, éste conoce a Dios. Se trata del amor, y al amor dedicaremos todo el curso que viene, que es la tesis de todo el cristianismo. Pero he pensado, pensé el año pasado que era bueno que hiciéramos lo que hemos hecho este año para que el amor no se nos fuera, puesto que el amor tiene un peligro de entrada, además de otro, bueno, y un preludio, antes del primer peligro. El preludio es que se trata del fundamento de lo humano. El hombre está construido sobre el amor y para el amor. Este es el preludio. Y por tanto, es tan delicado el tema del amor que en él se juega el ser, el humano. De tal manera que uno podría hablar de un ojo, y si lo pierde, pierde un ojo. O de una pierna, y si lo pierde, o de un silogismo, de una forma de pensar, y si la pierde, pues hay otra forma de pensar. En cambio el amor no tiene sustituto. Es decir, que estamos ante una realidad tan fundamental, que de puro fundamental es totalmente desvalida. Es fragilísima. Cuanto más alto es un invento, un ser más frágil, es típico de lo humano, por ejemplo, entre todos los animales, el animal humano es el más frágil de todos. Yellen lo explica maravillosamente. Porque es un especialista en nada. Es especialista en crear. Es de futuro. Y por tanto no tiene estructuras hechas. Se las va haciendo. Y por eso tú coges un humano entre las manos, y no tienes cuidado, se te quiebra. Y hoy lo estamos viendo. La economía nos rompe lo humano. La religión nos rompe lo humano. Cualquier guerrita nos rompe lo humano. El amor humano a veces rompe lo humano. De mal que se maneja. Insisto, en este prólogo, lo humano es tan elemental que es fragilísimo. Se nos puede romper entre las manos. Y hay que tener mucho cuidado. Un malentendido que tuviéramos, o durante este año que ha sido de introducción, o el año que viene, nos llevaría a que se derrumbara todo el edificio que queremos edificar. Insisto, por tanto, en que esta conferencia, en la que vendrán el año que viene, si ustedes brindan su paciencia, son delicadísimas como lo era toda actuación de Jesús, porque se está jugando el cogollo de lo humano. No la periferia, el cogollo. Esta es la introducción. Primer punto. El amor, justamente, porque es esencial, puede ser malentendido. Y se trata, por tanto, de recuperar la palabra amor. Y recuperarla en el contexto del Evangelio, que es el verdadero, puesto que el Evangelio no añade nada al hombre, sino que le revela quién es. No se trata de que ser cristiano es algo más. Ser cristiano es ser hombre en profundidad. Y la profundidad del hombre es el amor. Y por eso cuando el Evangelio habla del amor, habla del amor de las profundidades, del sentido de la vida, de la orientación de la vida. Una orientación tan orientativa, que justamente el amor es aquel lugar donde desembocamos para siempre, que es nuestro lugar propio, no el que tenemos. Y que ese lugar propio al cual desembocamos para siempre, y que será nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra locura, es justamente Dios en persona. Esto en primer lugar. Así que el primer punto es que hay que recuperar la palabra amor. Segundo punto. Negativo. Las experiencias que tenemos del amor, por profundas y fuertes que sean, no nos autorizan a hablar del amor. Dicho más claro, todo lo que hablemos del amor, no es el amor. El amor o se tiene, o no se describe. Y por esto se trata de que durante el curso que viene entendamos a Jesús como experiencia de Dios, que es la idea que he puesto en la charla de hoy. Dios es una experiencia, no una ciencia. El amor, que es Dios, es una experiencia, no una ciencia. Y por esto, el amor experimentado no es científicable, no se puede explicar. Uno puede empujar hacia el amor, puede orientar, pero nunca a la eclosión gozosa del amor. No puede conducir hasta ahí. Así, por tanto, para recuperar el amor, del primer punto que hemos dicho, en este segundo punto hemos de entrar en lo negativo, que es lo que decía Tomás de Aquino, de Dios. Del amor vamos a hablar, pero hace falta decantar todo aquello que llamamos amor y no lo es. Y somos muy dados, tal como el amor nos hierve por dentro, está en efervescencia por dentro, pues cualquier, cualquier, no sé cuál, relumbre del amor por ahí fuera, le llamamos amor y no es más que un brillo fugaz y le llamamos amor. Esto hay que corregirlo. Estas cosas que llamamos amor pueden ser una profecía, un relumbre del amor, un reverbero, pero no son el amor del que queremos hablar. Vamos a ver si, a través del Evangelio y de las fuentes que ya empezamos a conocer, nos acercamos a esta verdad. Una verdad, pero que no se enuncia ni se anuncia, sino que se experimenta. Recuerden la expresión que en estos casos hay que citar siempre. Tú puedes hablar años y años del vino. Las academias de enología explican perfectamente el vino, los vinos, la fermentación, la creación, etc. Pero, no emborrachan. Diez años de ciencia de vino no emborracha nadie. Un buen vaso sí puede emborrachar. Del amor es igual. Podemos hablar todo el año y hablaremos del amor. Pero no nos vamos a enamorar. Para saber lo que es amor hay que enamorarse. 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 Ponerse en el amor. Bien. Y el tercer punto. Este es negativo. Reténganlo. Lo que sabemos del amor son profecías, son aproximaciones. Pero al amor hay que entrar de verdad. Y el amor es la totalidad. ¿Y cómo podríamos definir, por tanto, no emborracharnos, pero sí definir el amor? Hay muchos intentos de definir el amor. De hecho, quizá podríamos decir que la definición de amor como definición no se da. No se da. Ni los griegos la tienen, ni los místicos la tienen. Una definición es racional y el amor no es racional. no se da una definición de amor, pero sin embargo se puede describir a través de experiencias desde el ego, pero incluso razonablemente y racionalmente se puede describir. Es la capacidad de sintonizar con el universo. Eso no emborracha a nadie. Quizás sí. Quizás sí. Vamos a verlo. Si el amor es Dios, esto está dicho, si el amor no es lo que solemos llamar amor más que como acercamiento, ¿qué es el amor? El hombre, el hombre como creación de Dios y como lugar donde Dios será especialmente y será como creador, el hombre es un ser que crea futuro, el hombre está en su mundo, en un mundo, pongamos otra vez la esfera que ya hemos pintado, pero este mundo suena y mucho más este otro, la otra dimensión y la otra dimensión que no sabemos qué son, pero que son evidentemente absolutamente externas a nuestra razón, todo esto vibra, como vieron los viejos, el cosmos es sonoro. Es decir, el cosmos tiene una comunicación y los átomos también por lo visto y las partículas subatómicas también y además contemporánea ni velocidad de luz, es contemporánea, totalmente todo vibra al mismo tiempo, todo vibra y consuena o consona, suena con, es decir, que la vibración es una consonancia, consonancia que se da en la poesía, las consonantes de la poesía, por ejemplo, es una consonancia, pero esta consonancia, esto es importante, que no es física, solamente, esta consonancia, es decir, que esto emite ondas, pero por todas partes, y de otra parte vienen otras ondas emitidas y otras ondas emitidas y la creación percibe, más bien, vibra de estas ondas, pero el hombre las percibe de una forma humana, es decir, cuando llegan al hombre estas ondas, el receptor que es el hombre, vibran de una forma cósmica, el cosmos se muere de ganas de ser entendido, decía Telad de Chardin, las cosas quieren ser pensadas y él añadía además al final y quieren ser amadas, es decir, todo esto emite, emiten el cosmos, que son miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de soles, más la vida humana que en cada uno de nosotros tiene tanta reverberación y vibración como todo el cosmos juntos, lo que pasa es que estamos aquí en nuestra cajita y no captamos más que una miseria de lo que está sonando, esto suena y va hacia el hombre, hacia cada hombre y a cada hombre de cada época y busca resonancia o consonancia, estas son emisiones y el hombre las capta y al captarlas el hombre debe resonar y consonar con ellas con lo cual estas ondas llegadas al hombre son traducidas por él pero son traducidas en consonancia mejor dicho si la onda fuera inteligente posiblemente lo es esto lo veremos durante el año no en sí sino en el hombre si la onda fuera inteligente pues entendería que se mueve hacia aquí hacia el hombre para que una vez resonando en el hombre encontrara su sentido toda esta resonancia tiene sentido dentro de mí pero está claro que cuando una cosa tiene sentido es decir suena con o con suena cuando una cosa con suena con suena es decir hace una armonía hace una armonía y la armonía es siempre consonancia y la consonancia es el amor es aquí pues la descripción de lo que puede ser el amor es decir no ama aquel que escoge vibraciones y rechaza otra todo esto rechazado no es amor en la relación humana es fácil de entender tú tienes un amigo y aceptas de él unas cosas y otras no no le amas de verdad el amigo se acepta como amigo y las cosas que no son aceptables bueno tienen resonancia dentro de ti como para ser corregidas por ejemplo la corrección es una forma de amor pero esto tiene mucha importancia estamos diciendo que si en la relación humana dos personas que se quieren se quieren como personas es decir en totalidad con las cosas directamente aceptables y con las cosas indirectamente aceptables o corregibles el cosmos entero es como un amigo que tenemos y todo él viene hacia nosotros con toda su magnífica ondulación o vibración y llama a nuestra puerta porque en sí esta inmensa vibración esta catarata de sonidos de que hablaba por ejemplo Cicerón en el Somnium Scipionis esta catarata de sonidos que hacen las estrellas y los cielos y las órbitas entra dentro de nosotros bueno llega hasta nosotros llama a nuestra puerta yo puedo cerrar la puerta o puedo escoger las vibraciones y fijémonos como es el amor un amor donde se escogen vibraciones no es el amor esto puede ser una profecía del amor pero no es el amor el amor abre la puerta de par en par sin condición no hay mirilla ni hay colador no hay red entra todo la capacidad de que entre todo tiene la impresión de la impresión de la avalancha y de hecho el amor cuando es verdadero ustedes sabrán mejor que yo que es una avalancha y aquel que es capaz de enamorarse y ya el día que se enamora dice pero hasta aquí ya lo puedes dejar este no es el tuyo no es el tuyo no no el que se enamora de verdad queda en manos del otro indefenso y además perdido totalmente loco de locura hablábamos que cosas pero esto no puede aceptarse hombre la razón no lo acepta la razón no pero el amor sí el amor sí el que al amar sabe por qué ama no ama el que ama de verdad no sabe por qué ama y en nuestra civilización cuando tenemos amores de ciencias de personas o de situaciones sabemos por qué esto quiere decir lo novicios que somos en el amor el enamorado no sabe por qué está enamorado si lo sabe es que no lo está así por estas vibraciones cósmicas absolutas Dios en realidad que suena en la caja de todo lo cósmico llama a nuestro interior con ganas de ser traducido y transformado de forma que las ondas cuando rebotan en nosotros nosotros somos la montaña que hace el eco cuando rebotan en nosotros en primer lugar nos sitúan en la armonía cósmica y en segundo lugar crean hacia el cosmos una nueva armonía el cosmos sin el hombre no sabría quién es no sabría quién es no sabría quién es el cosmos es el cosmos